En la vida moderna, por razones de estética, moda, trabajo, nuestro cuerpo tiene que soportar fajas, apretados cinturones, estrecho calzado, ropa muy ceñida, estrés, desórdenes alimenticios, mala digestión, estreñimiento crónico y más. Sin darnos cuenta, entramos al doloroso camino de las hemorroides. La buena noticia, Hermocrim, el novedoso tratamiento corporal que ayuda eficazmente a normalizar las venas dilatadas, restableciendo las paredes de los tejidos, reduciendo definitivamente las molestias de las hemorroides. Con Hermocrim, olvídese de las operaciones. Llame ya al número que está en pantalla, ordene Hermocrim y llévese completamente gratis un frasco de Ascara Sagrada, el suplemento dietético que ayuda a controlar el estreñimiento.